Una chica de 15 años, contenta por haber encontrado a Cristo, entra en una iglesia de su ciudad, saca su guitarra y compone su primera canción religiosa. Entonces, nunca imaginó que después la cantaría para tanta gente. Esa chica era yo. Surca una voz al silencio, agua en el desierto del dolor sin voz. Madre, un corazón la marcha, un suspiro que en brisa quiere dar. Amor, luz ha escuchado al clamor, luz hace consolación. Niña, con dulces sueños, de darle a este mundo la esperada salvación. Amor, fuerza, que invade la vida, que forja esperanzas desde un virginal amor. Amor, niña, aceptaste ser madre, te hiciste una esclava, apartaste tus miedos, afrontaste un futuro lleno de dolor. Gracias, por tu sea la esperanza, que nos abra un camino, hacia el Dios infinito, hacia un Padre, que ama y que espera hasta el fin. Ya eres madre de la creación, madre de consolación. Buscas una historia naciente, una antorcha que brille y consuele con su luz. Como el Dios omnipotente, que redime y consuela a su pueblo en la cruz. ¿Acaso otra historia de amor, que se hace consolación? Fuego, que consume mi alma, es la voz de tu Hijo que me llama a seguir. Siguen atrayendo caminos, y parece que el mío va guiándolo hasta aquí. Madre, es tuyo el momento, contigo en la lucha de encauzar, caminos forjar, los destinos para liberar. Madre, tu tiempo es mi tiempo, de dar esperanzas, abrir horizontes, mostrar a los hombres el rostro de Dios. Madre, haz vivo al silencio, que oiga en el tiempo la voz, que me llama de aquel que me ama y me impulsa a seguir. Madre de consolación, madre de consolación. Madre, haz que 93. Madre, haz que 93. Gracias.